Y pues muchas felicidades a estos dos miles, ¿cómo te sientes? La verdad que muy feliz, muy contento, súper feliz por los invitados especiales que no solo nos van a acompañar el 7, sino en todas las fechas que vienen, se suman por siempre con nosotros, así que me siento muy feliz, muy agradecido con la vida, con México nuevamente, estar acá para mí es todo lo que está bien. Oye Martín, y por las canciones que se cantan, algunas frases, ¿no sientes que podría ser un común tributo a Belinda? ¿No piensas a lo mejor en invitarla? ¿Cómo te sientes? Porque no, sería hermoso, sería hermoso que se puedan sumar todos los artistas que son de nuestra generación, tienen la puerta abierta, la gente de Bobo es la que manda obviamente, ellos saben muy bien lo que hacen. ¿Qué piensas de que se comenta que ella no ha querido incorporarse con ustedes? Como que no se mezcla. No, no debe venir por ahí, simplemente que tiene sus planes, es una artista muy ocupada, todos la conocemos, tiene una gran carrera, que obviamente la felicitamos, pero siempre la... Hasta se dice que le hizo un desaire a Dani. No, no, es puro mentira, para nada, para nada, es una genia, le tenemos todo el respeto y siempre la vamos a esperar. Martín, ¿hay que darles algún mensaje? En una canción dice que fue maltratada por Loda, la luz es así, para Beli. No sabía eso, pues un mensaje para Beli, que la quiero mucho, que espero verla pronto de nuevo, nos vimos en Guadalajara la otra vez, fue hermoso y la verdad, desconozco este tema, no quisiera meterme en esos asuntos, pero... Pero tú estás en contra de la violencia a la mujer, ¿verdad? Totalmente, la violencia en general, la mujer, hombres, animales, la violencia no tiene que estar, hay que tener respeto para todos. Porque este disco tiene dedicatorias y todos suponemos que va dirigido precisamente a su última relación con Beli. Bueno, ahí es otra cosa, ya sabes que una canción, cada quien la puede interpretar, pues un mensaje para distintas formas, ¿no? Pero que su relación, su relación. Bueno, la verdad no sé, desconozco, pero yo le deseo lo mejor a Beli, que es una gran artista, una gran persona, la queremos, ojalá algún día pueda estar con nosotros, y si no, ya nos juntaremos por ahí en otro proyecto, sería un honor siempre estar con él. Y siempre es válido pedir terapia, ¿no? Poder ir a terapia siempre es válido. También, para eso existe, para ayudarse. Así que la gente que tenga un problema, que se apoye con eso también. Gracias. No sé cómo la meta, llaman, disculpen. Sí.